No me voy a pensar en el corazón, no me voy a pensar en el corazón. Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Verdadera, precios y igual, nunca bajando al poder de algo. Eres mi todo, Dios. Cristo salvador, ritmo de adorar. Cristo, el rector, 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 ritmo de adorar. Oh ¡Gracias! ¡Gracias!